Gracias Fernando. Nuevamente buenas noches amigos. Tenemos el fin de semana, no muy cargado porque estamos fuera de temporada. Parece que los artistas andan todos en la costa o en Carlos Paz. Pero algunos quedan. Hoy en Picasso a las 23 horas, Héctor Grilo y sus conversaciones sobre el lenguaje. ¿Y qué lenguaje? Ok, además Héctor es muy ameno, muy agradable en sus charlas. Yo creo que va a ser un gran éxito y más que va a estar acompañado por Claudia Levato y también por ahí en el escenario hasta Raúl Saldías. Así que yo les recomendaría Apúrese a Reservar. Yo se los recomiendo, yo sé por qué. Felicitaciones por esta nueva empresa Héctor y ahí estaremos. En la Casa de los Gringos a las 23.30, Leonardo Miranda. Un artista nacional de gran recorrido viene a presentar su nuevo disco. Y por supuesto la gente va a ir a escucharlo y habrá lugar para pista. Esperemos que sí. Mañana sábado en la Casa de la Cultura, que sigue trabajando y va a trabajar todo el verano, otro tópico. Esta vez va a ser folclore, nada menos que con Juan José Albamonte. Y va a estar Héctor Córdoba, va a estar Juan Francisco Vilches, las glosas serán de Laura Cebal y artistas invitados que va a haber muchos seguramente porque ahí todos los amigos de Juanjo van a pasar. Gran noche folclórica en la Casa de la Cultura. El domingo comienzan los atardeceres musicales en el Parque Natural Laguna de Gómez. No podría ser de otra manera. Va a ser las 20 horas y va a comenzar con un ritmo no tan habitual. Va a ser Zumba. Presentado por la profesora Alejandra Lazio. Todo el que quiera puede bailar. Esperemos que el día acompañe porque mucha gente se está integrando en este nuevo ritmo. Y todos los miércoles del mes de enero a las 20.30 curso de literatura que ofrece Andrés Russo en la Escritación de Arte 8.47. No para, así que es muy recomendable. Son cuatro miércoles y todos vamos a estar bien entendidos especialmente con Truman Capote que es el escritor elegido. Y le adelanto que el domingo 15 también continúan los espectáculos en la Laguna. En el Parador La Loma algo muy especial y súper recomendado. El Club del Blues presenta su orquesta oficial, la Cotton Blue y Fuente Mora de la ciudad de Rosario que es el que hace Blue, hace Jazz, hace Rock, un muy buen conjunto. No nos podemos perder. Y de paso, previamente tenemos una linda tarde en el balneario o en el Parque Natural, como quiera llamarlo. Estoy seguro que en cualquiera de estos espectáculos nos vamos a encontrar para disfrutarlos juntos en esta temporada de verano. Gracias y hasta la próxima.